En el turismo, ¿cómo podemos reducir el costo de generar la energía eléctrica que se necesita para que el hotel funcione y la industria en general funcione bien? Hay unos proyectos en esta dirección que nosotros estamos desarrollando y que son con tecnologías renovables y no podemos permitir el cierre de más instalaciones turísticas en el país. A esa empresa que tenga un problema, vamos a identificarlo de antemano, saber qué ayuda, no esperemos a que esté cerrando, que el mes que viene se diga que cerramos y no fuimos del país. Ya sea un empresario local o sea como parte de una cadena internacional, es malo realmente para el país que estas cosas nos pasen, porque mientras eso nos está pasando nosotros, en el resto del Caribe se están abriendo más habitaciones, con más proyectos y nos están llevando el potencial mercado que podría venir a Puerto Rico. Una de las bendiciones más grandes que nosotros tenemos en este país es los recursos humanos. Por supuesto que nuestra gente no es perfecta, pero nuestra gente tiene un don de gente que se admira cuando viene un turista de poder ahí. Y está ahí, yo creo que está sujeto también a que sea, en este caso, a recibir los nuevos insumos que están viniendo de la industria a nivel internacional.